Buenos días, hoy tenemos evento, vamos corriendo para allá. Es un evento del Grupo Vía, es el Forum de Interiorismo de 2019 y lo hacen en Cubiña, que es una tienda de muebles muy bonita, un espacio fantástico y bueno, vamos a hacer cosas muy interesantes, compartir proyectos, muy working, conocer colegas, encontrarme con colegas, así que vamos para allí. Hoy estamos en el décimo foro de Interior Design y Retail, con la participación de primeras figuras del interiorismo, tendencias, soluciones, nuevas ideas de decoración y los últimos proyectos de interiorismo comercial y retail de los protagonistas. Estamos contentos de aquí, es un modelo adaptados a sus marcas ideales. Tenemos sobre su madre y lleva a Barcelona y desde ahí trabajamos y colaboramos con muchísimos de vosotros. Con arquitectos, con decoradores, ingenuionistas, diseñadores, que buscáis un producto de garantía y de calidad y sobre todo buscáis tranquilidad y máxima confianza para todos nuestros proyectos. Oficinas y hoteles, cosas de este tipo, ¿no? De la restauración y de los clientes, lo que también nos gusta mucho esto. Entonces, bueno, para explicar, ya os he explicado un poco lo que somos y en el principio nos vamos a presentar uno de nuestros últimos proyectos y esperemos que los guste. Hola, soy Jordi Castells, del equipo ya, y vamos a iniciar un poco la presentación del proyecto de IES. Y lo más importante son muy meticulosos a la hora de planificar y definir el proyecto para tener un control sobre el proceso, sobre la ejecución y al final tener un grado de previsión y de detalle que queremos obtener. Tenemos la suerte de tener clientes nacionales, internacionales, clientes que bien quieren asentarse aquí en la región o en España o también clientes de fuera que nos encargan sus proyectos en el extranjero. Un buen amigo, Florian Cros, diseñador de producto, que nos sentamos y empezamos a diseñar un producto juntos inspirado en los andamios de la India, como un sistema modular, como un sistema ligero, como un sistema que es fácilmente expandible y con una filosofía no tanto étnica, sino una filosofía de simplicidad. Así nació Andamios Health, con el que nos dieron algunos premios, también fue editada por Ixti, que es una editora italiana. Bueno, y aprovechando el maravilloso Coffee Break, que nos da fuerzas para seguir atentas a todas las explicaciones y los proyectos de los colegas, pues aprovechamos para mirar la tienda, que es increíble. Barcelona es uno de los puntos importantes para diéselo, a partir de Milano, etcétera, etcétera, y es uno de los puntos que servirán para luego implementar esta imagen e incluso mejorarla o, digamos, afinarla en los diferentes contextos y en otros puntos. Gran competencia que tenemos, el cliente nos la transmite, ¿no? Porque todo el mundo quiere un restaurante que sea único, excepcional y que nadie le haya copiado. La puesta de escena ha de convivir en armonía, el concepto del restaurante en el cual va a habitar. Obviamente a veces es muy importante seguir las tendencias, pero también es muy importante saber con quién, delante de quién estamos. A veces la tendencia no va acompañada al tipo de proyecto que tenemos y pienso que es bastante ingenioso el tener que buscar siempre el diseño que más se adapte al tipo de negocio que nos están proponiendo. Además tenemos un reto. El público contemporáneo tiene experiencias nuevas constantes. Restaurantes que se han abierto hace unos meses, de repente se oye, está asomado. Entonces, eso es un problema porque a veces se puede ir definiendo los conceptos que un poco dividíamos por la parte emocional, que eran creativos, dinámicos, versátiles, curiosos. Él se llevaba a cámara de todas partes, viajan muchísimo. Esta mirada propia al Goroka, ¿no? Es, producen... La exposición, el acceso se produce por aquí. La entrada a la sala es esta. Aquí hay una explicación, una primera explicación de lo que es el origen de Ruscalleda, de cómo empieza, de cómo empieza en el Champoll de Mar y empieza en un supermercado. Aquí se desarrollan los 30 años de vida del restaurante y como chef, porque seguramente sabréis que ha cerrado el restaurante de Champoll, no el de Tokio ni tampoco Moments, pero ha cerrado el restaurante de Champoll de Mar. Aquí son los tres restaurantes plasmados como con estos elementos, este es de Champoll en Champoll, Champoll en Tokio y Moments. Aquí hay un audiovisual sobre el interior de la cocina de Karma, en el que se filmó expresamente para esta exposición. Y finalmente hay la exposición, la expresión de sus platos en el proyecto, escuchando mucho a nuestro interlocutor, a nuestro cliente, y adaptándonos a cada proyecto, ¿no? De hecho, se enseñaba dos absolutamente diferentes, uno con muy poco presupuesto. Ninguno de los dos tiene un presupuesto muy alto. Pero intentamos acercarnos y dar respuesta a eso que ellos nos están pidiendo. De alguna manera resolver, les ayudamos a resolver problemas. Yo lo que he visto recientemente es que el hecho del trabajo en casa, muchas empresas que muchos trabajadores ya se quedan en casa o van solo a la semana a tener una reunión, es una tendencia muy agradable para el usuario que decimos y para el trabajador en sí, ¿no? Y como siempre, la mañana ha sido súper interesante, súper productiva y se nos ha pasado volando, porque nos encanta ver proyectos de otros interioristas, soluciones nuevas, materiales nuevos, qué visión tienen del proyecto, qué problemas tienen con los clientes. Así aprendemos y, bueno, tomamos nota. Esperando nuevos eventos, pues hasta la próxima.